Estoy de acuerdo con esta medida, creo que la juventud ahora tiene una participación bastante importante en lo que sería la política, cómo defiende sus derechos y las medidas que toma. Es por eso que creo que es un puntapié más a dar una participación más concreta a la juventud ahora que justamente fue cambiando el trayecto de los años. Al que no le interesa también a los 16, puede que a los 18 tampoco le interese y creo yo que estaría bueno que verdaderamente sea obligatorio, porque la edad es algo mucho más concreto y más real la participación y que creo que el que también se considera político tiene una posición política y justamente es una generación donde no le teme a la palabra política. Con el tema de la dictadura arrasaron toda una generación pensante y eso fue modificándose hasta llegar más o menos ahora en los últimos tiempos donde la juventud está teniendo mucha más participación y la verdad que sí quiere votar a sus representantes desde más temprana edad. Yo realmente opino que esté bien que nosotros pasemos a votar a los 16, que realmente no perjudican nada a la juventud, sino todo lo contrario, sino que le avanzan en sus derechos. Lo que sí, realmente lo que veo es que los derechos de los jóvenes a los 16 tenían que ser extensivos, porque ya que no dan el voto, nos tendrían que dar, por ejemplo, el derecho a poder ser elegidos, como también nos tendrían que dar otros derechos los cuales no se están cumpliendo, por ejemplo. No tenían que dar el derecho a tener educación, porque hay una gran franja de jóvenes entre 16 años para abajo, digamos que no tienen educación ni todo eso, así que realmente tendrían que ser extensivos todos esos derechos. Yo creo que el voto es algo demasiado importante, digamos, como para que sea optativo, digamos. Si uno discute que estamos calificados los chicos que tienen 16 años para votar, tendrían que poder votar todos y aparte que no sea optativo, que sea obligatorio el voto a los 16 años, generaría que a partir de eso no se pueda lucrar, digamos, por ejemplo. Yo creo que durante la década del 90, por más que se intente dar una imagen de que no había compromiso político, lo hubo. Pasa que el compromiso político era en base a resistir, básicamente, porque, imagínense, en la década del 90 se avanzó contra las facultades, se avanzó contra los colegios secundarios, se avanzó contra la salud y contra todo, digamos. Entonces, hoy por hoy, por ahí sí nos podemos plantear es en avanzar en los derechos, digamos, y no tener que defenderlos, digamos. En principio estoy a favor, me parece que esta medida incentiva a los jóvenes a poder posicionarse frente a candidatos y a elegir y a poder, capaz, meterse en algún sentido más en la política. Que no por ser menor de 18 años no tenemos la capacidad para hacerlo, sino que al contrario, a partir de cómo está el momento que pasa hoy en día, secundario, tenemos más injerencia que antes y que podemos tomar más decisiones que era capaz podríamos haber tomado antes porque no nos animábamos o porque estamos en un grado de madurez como movimiento en general.